La Zona Cero La Zona Cero La Zona Cero Bueno, formar parte como es hoy en día de la tradición popular extendida a todo el país es mucho más reciente, como es lógico Pero la verdad es que el origen es muy curioso porque el origen está relacionado con las leyendas de la tradición del rey de la fiesta Los franceses celebraban desde la Edad Media una fiesta que se celebraba el Día de Reyes, es decir, el 6 de enero En la que se elegía, después de una especie de juerga y de jorgorio, porque todas las fiestas básicamente eran juerga y jorgorio, como ahora Se elegía un rey de la fiesta y el rey de la fiesta era el que sacaba un haba, siempre un haba que se escondía en un pastel Esa tradición que se celebraba la noche anterior al 6 de enero Durante el invierno de 1712 a 1713 en las trincheras, en la línea de frente En Bélgica, efectivamente, el último año de la presencia española en Flandes Varios de los soldados españoles que estaban en el ejército que combatían en el norte de Europa Vieron que sus compañeros franceses celebraban una extraña fiesta y que se escondían dentro de un pan Porque en aquel entonces se utilizaba un pan, un pan o el pastel es una cosa más moderna Escondían un haba, un haba y nombraban al que iba a ser el rey de la fiesta de ese día Bueno, el caso es que cuando el ejército de Flandes ha retornado a España trajeron una tradición Y la guerra de sucesión continuaba todavía Y en el bando que venció, en el bando de Filipe V Se estendió la costumbre en la noche anterior a Reyes, del año siguiente, de 1713 al 14 De hacer roscones con el pan y esconder dentro un regalito Que ya no era necesariamente un haba, sino una figurita que se metía Y al que le tocaba era, curiosamente, un síntoma de maravilloso augurio De buena suerte y felicidad para el año que entraba Esta tradición se incorporó a lo largo del siglo XVII dentro de lo que era la tradición de la Navidad castellana Y ahora mismo, pues la verdad es que acabamos de devorarnos el de Jesús Con sus saxofonistas dentro Vamos a felicitar a Jesús Callejo por el espléndido roscon que nos ha ofrecido Gracias Jesús De nada Se ha dado muy rico, yo creo que este año te ha quedado mejor Sí, al final se convirtiera en tradición, aunque ya sabemos Que lo fabriques Quien se va a acercar el próximo año Exacto Porque sabemos a quien le ha tocado el regalito, no el haba Exacto Pero el regalito Así que tendrá que correr con esa responsabilidad Que por otra parte, da buena suerte Da buena suerte y siempre Que ahí hay que decir que el regalito, y vamos a hablar de los Reyes Era un Papá Noel tocando saxofón Era un Papá Noel tocando saxofón Elegía esta noche Elegía Bueno, pues ya ves Jesús que esto del haba del premio es cosa de la soldadesca Cosa de la soldadesca, incluso más antiguo Porque el caso que ha contado Carlos es uno de los que está documentado históricamente Pero no se sabe la fecha exacta de cuándo empieza la costumbre y esa tradición De esconder en la masa de la rosca una figurita de plástico Que en un principio No era de plástico, obviamente No era de plástico ¿De plástico en el siglo XVIII? No No era de plástico No, espera, espera, no digo en el siglo XVIII Estoy hablando de las De épocas indeterminadas, ¿no? Por supuesto el plástico no era Y tampoco era Era un Opar Claro, y tampoco era Ni la famosa haba Porque eso sí que procede de las tradiciones romanas Y después diremos por qué Era un haba y no otras cosas En otros casos era una moneda En otros casos era un anillo Que te dejaba los dientes la moneda Y que cada cosa simbolizaba algo distinto según lo que te tocara Pero, pero Jesús, ¿por qué comer un roscón? Bueno, ¿por qué comer un roscón? Esto procede de algo que se llamaba el pastel de Navidad Que después fue derivando en lo que era el roscón de Reyes Claro, que era el pastel de Navidad O el roscón de Navidad, como así también se llamaba Eso se daba en distintas épocas Pero, por ejemplo, vamos a circunscribirnos a España Que es lo que nos pilla más cerca A mediados del segundo tercio del siglo XX Pues era costumbre que las amas de casa Llevasen el pan Un pan determinado Que hacían en un hornazo A la Misa del Gallo para que fuese bendecido Cuando acababa el oficio religioso navideño Y regresaban al hogar Cada miembro de la familia recibía Y comía, por supuesto Un pedazo de ese pan de Navidad Y aquí la tradición curiosa Dejaba un trozo guardado en el armario Envuelto en tela Para dárselo luego a personas o animales En caso de caer enfermos Bueno, esta tradición Es la que va derivando poco a poco En lo que es el pan de Navidad Y luego en el roscón de Reyes Y que tiene también sus principios médicos Porque ese pan enmohecido Tiene una fuerte carga antibiótica Hombre, que se lo digan a Fleming Claro, claro Por ejemplo, ¿no? Bueno, la cosa es que poco a poco Se va popularizando Bueno, esta era una costumbre ya Que estaba en el siglo XX Pero procedía de siglos anteriores Se va popularizando Y es un bollo grande En forma de rosca Hecho de harina de trigo Y anís En lugar de ser una hogaza O un pan grande Ya tenía su correspondiente agujerito Y Entonces lo que hacen Es que las mujeres Cuando iban a la Misa del Gallo Ya lo llevaban colgado del brazo Primeramente por ese orificio Para que fuera Igualmente bendecido En la Misa del Gallo Bueno, pues Cuando se empieza a colocar cosillas Dentro, aparte de lo que comentaba Carlos Por ejemplo En el bollo navideño eslavo Que tenía estas características Allí era costumbre Esconder una moneda de plata Para proporcionar suerte Todo el año Y Y ahí está el porqué Que figuras se incluían O se incorporaban Como decía Al principio era un niño Dios Era una figurita Que representaba Al niño Jesús Y después Se fue cambiando Por otro tipo de objetos Por ejemplo Si te tocaba un anillo Es que Ibas a tener un matrimonio próximo Si lo que se escondía Era un dedal Quien lo encontrara Permanecería soltero Durante todo el año Que comenzaba Si era un haba Ojo La reminiscencia De esas tradiciones romanas Pues es ni más ni menos Que un amuleto protector Contra la desgracia Porque el haba Para los romanos Era un símbolo de muerte De los muertos Pero Precisamente por ese ciclo simbólico Que se da Que es el morir Y el renacer A una nueva vida El haba siempre se consideraba Como augurio De buena suerte Y por lo tanto Era un protector Contra la desgracia Y en general Contra los malos espíritus Y si lo que se encontraba Era una moneda Por supuesto Era un símbolo De riqueza En fin Todo esto son Como requisitos Que se daban Siempre y cuando Alguien lo encontrara Pero ¿Qué pasaba El que lo encontraba? Pues que se convertía Estoy hablando de la forma tradicional No lo que ocurre ahora El que lo encontraba Se convertía en padrino Del niño Jesús Y pagaba el roscón Pero además Era el obligado anfitrión En la fiesta Del día de la candelaria El 2 de febrero O sea que Bueno Como ves está Relleno de tradiciones Y ojo Cuando hablamos De este roscón de reyes Del día de la epifanía O el 6 de enero No solo es costumbre española Y de algunos lugares de Europa Sino también mexicana Es una de las cosas Que llegamos a importar El roscón se puede rellenar Con chocolate Se puede rellenar Con cabello de ángel Con nata Pero bueno El auténtico es el que viene Con la fruta ¿Verdad? Y viene simplemente Para mojar en el chocolate Si eso es la tienda reciente Pero lo del chocolate Procede precisamente De los colonizadores españoles Cuando llegan a América Llevan Como no Sus costumbres Esas tradiciones Y también Estos ritos gastronómicos Lo que en un principio Era ese roscón de reyes Con el chocolate americano Pues se empieza a convertir En una costumbre De rellenarlo de chocolate O untarlo en el chocolate Por lo tanto Todo el chocolate No es tan europeo Como pensamos Sino que procede Evidentemente De las viejas Colonias americanas Donde el chocolate Pues era Uno de los productos Afrodisiaco Por cierto Pero habitual ¿Vosotros sois chocolateros? ¿Os gusta el chocolate? A mí sí A mí también Está muy bien Un buen chocolate Pero bien hecho Es que poca gente Además que no le gusta El chocolate Chocolate espeso Además Espesito Está abundando últimamente Que está demasiado claro Para mí Es que eso es un chocolate Aguachirli Desde que no Tiene que ser espesito Que entre bien el churrito ¿Verdad? Bueno, muy por Dios Bueno, bueno Bueno, pues tenemos El misterio del roscón Ya hemos averiguado Algo más Acerca de su tradición De su historia Y la verdad Es que es muy interesante Así que Con estos datos Que nos han dado Jesús y Carlos Podemos saborear Mucho mejor El roscón de Reyes Que no son pocos Los que se venden En este país Hay mucha tradición Yo creo que en todos los hogares ¿Verdad, Carlos? Sí, la verdad Supongo que alguien lo calcula Lo habrá calculado Esto es que no se calcula Yo creo que hay millones Seguro que alguien Lo habrá calculado también En euros Y cosas de este estilo Cuando consumen harina En huevos Sí, sí No, la verdad Es que estoy convencido Que mañana nos lo dirá alguien En alguna cadena de televisión O de radio, seguro Seguro que sí Bueno, Carlos Entonces Ya has hecho tu pedido A los Reyes Magos Ya has pedido ¿Ha sido un niño bueno? Sí, he sido bueno ¿Ha sido bueno? Bueno, ¿y no te van a traer carbón? Yo creo que no Creo que no, creo que no Bueno, luego comentaremos Alguna tradición Sobre por qué Lo de los regalos A los niños buenos Y el castigo Bueno, lo de los regalos A los malos Coméntalo ya Entra en el misterio de los reyes Sí, porque se trata De una costumbre Puramente cristiana Esto sí que ya es propio El cristianismo Y además Cuando voy a decir ahora Relativamente reciente Quiere decir que tiene Menos de mil años Más de mil años Los Reyes Magos Ofrecieron oro Incienso y mirra El otro día lo contamos Lo contó Jesús Además me acuerdo perfectamente Cuál era la carga simbólica De cada uno de los regalos Obviamente no ofrecieron eso No es eso lo que ofrecen Nadie lo dice Lo que sí se dice Es que llevaron presentes Que llevaron regalos Bueno, llevar presentes Esos regalos No era más que una manifestación De respeto de educación En cierto modo Está relacionado Con todas las traducciones del mundo En prácticamente Cualquier cultura de la tierra Cuando alguien llega A ver a alguien Suele llevarle algún tipo De presente o ofrecimiento Ya Carlos ¿Pero qué se puede ofrecer Hace dos mil años? Realmente se puede ofrecer Muchas cosas Dentro de lo que era La sociedad romana Era una sociedad Ciertamente sofisticada Lo que no existía Es una tradición Como la de ahora Organizada en torno Al regalo y al presente Como concepto de donación O de entrega de algo Meramente Con carácter meramente afectivo No Que no es un carácter simbólico Especial Sobre todo porque Esto es una tradición Ya de tipo Claramente occidental Cuando digo occidental Quiero decir que dentro Del cristianismo Vamos a hablar De las dos grandes iglesias No hay métodas pequeñitas Entre los ortodoxos Y entre los occidentales Ha sido la iglesia católica Y los protestantes Luego Los que han ido fijando Y conformando Las tradiciones Tal y como las vemos ahora Muchas veces Cuando Jesús y yo Comentamos aquí O hablamos de tradiciones Y de leyendas Muchos oyentes Tendrán la sensación De que nos remontamos Muchísimo en el tiempo Bueno eso lo hacemos realmente Para que vean Que en el fondo En el fondo El origen de las costumbres Y de las tradiciones Es siempre mucho más lejano De lo que nosotros pensamos Sin embargo La forma en la que se producen Es sin embargo Mucho más cercano De también Lo que nosotros pensamos Aunque Aunque hay mucha gente Ahora mayor Por ejemplo Mayores de 80 O incluso de 90 años Que podrían contarnos Cómo era la Navidad En España A principios del siglo XX En realidad Lo que ellos mismos Nos estarían contando Está ya muy alterado Por lo que ellos mismos Viven ahora Es decir En cierto modo En cierto modo Las tradiciones La forma en la que se manifiestan Siempre tienen un recorrido Muy corto En esto de los regalos Jesús Siempre se regaló a los niños Inmediatamente después Del nacimiento Del niño Jesús Ya en los primeros siglos Cristianos había regalos A los niños Sí, pero no solo a los niños En general eran regalos familiares Casi casi trueques Que se hacían Además de grupos Es verdad Grupos familiares Se estableció la costumbre De regalar cosas Sí, sí, sí Pero por esa especie De magia mimética Que comentábamos En el anterior monográfico Es decir Regalar Era dar Un bien preciado Para alguien Claro, porque no regalabas Lo peor de la casa Sino siempre regalabas algo Que sabías que Iba a ser beneficioso Para recibir a cambio No de una forma material A lo mejor Pero sí Ese agradecimiento Con el cual Pues era una especie Como de sortilegio De amuleto Para que Fuera fructífero El próximo año Para toda la familia Sí, porque Sí, sí, sí Yo quiero hacer un apuntito Inciso Es que claro Cuando Lucas dice Que los magos Porque no habla de reyes Le entregaron Bueno, que los presentes Eran oro, incienso y mirra Es bastante obvio Que el valor Ya en esos tiempos El regalo era muy diferente No vale ya lo mismo La mirra que el oro O sea, que decir Que eso es importante también Por cierto Una curiosidad Porque respecto a los regalos Entregados Por los reyes magos Hay unanimidad en pensar Que eran tres El oro, el incienso y la mirra Pero hay un evangelio apócrifo El evangelio armenio De la infancia Donde se habla De un cuarto regalo Que no se establece En ningún otro lugar Pero que me parece Una curiosidad En el evangelio armenio De la infancia Ofrecen además Al niño Un cuarto regalo Que es un extraño libro El libro de Seth Que es un libro Por supuesto Totalmente iniciático Y que solo revela Verdades ocultas Y que por supuesto El niño Jesús El que se convertiría De luego en Jesucristo Pues era el que estaba Un poco dado A que continuara Esa tradición inicia Por cierto Jesús Carlos ¿A quién Buscaban los magos? Bueno Primero Tenemos que empezar Por decir eso Que en ningún lugar Se dice Cuantos Primero no se habla de reyes Se habla de magos Simplemente Si que es verdad Si que es verdad Que Mateo dice Que vienen del este Del este Claro Con lo cual ya fija Una ubicación geográfica Que luego ha tenido Su tradición Y su leyenda Porque Aunque parezca muy Muy simple El decir del este No es tan sencillo Podemos decir Por ejemplo India Claro Si bueno Una de las tradiciones Decía bueno A principios de la era cristiana Empieza a conformar Tres orígenes Uno viene de Arabia Otro viene de la India Y el otro viene de Persia Pero fijaros que la palabra mago Tenía una cierta connotación Una cierta connotación En la época En la que se expresaba Porque estaba muy relacionada Con el zoroastrismo Y eso hacía pensar Que viniendo del este Y siendo magos Lo más probable es que en principio Pudieran ser alguien O magos procedentes de Persia No necesariamente es así Porque como no se fija el número Ni tampoco se dice exactamente Cuál es el punto Del que arrancan Lo que si se fija Es por tradición A partir del siglo VI Del siglo VI El concilio de Nicea No dice nada Que es el que establece La clasificación Como dijimos el otro día De cuáles son los evangelos buenos Y cuáles son los malos De una manera Cuáles se aceptan Y cuáles se aceptan No dice nada Sobre los magos del este Si en el siglo VI Se empieza a fijar Dentro del Imperio Vicentino Es una tradición De carácter Claramente oriental Luego veremos Que hay una confusión Ahí en el sentido Que el 6 de enero Que celebramos mañana Que para los católicos Es el día En que los magos Llegan a ver a Jesús nacido No es para los ortodoxos Sino más que el nacimiento Del propio Jesús Es cuando celebramos una vida Sin embargo Si la fecha Tiene el mismo simbolismo Y el mismo carácter mágico Porque era otra fecha Seleccionada De manera Bueno De una manera concreta Bueno decía Que en el siglo VI En el Imperio Oriental Es cuando se empieza A determinar No solo que Como ya decía Mateo Vienen del Este Sino que además son tres Se determina el número Yo estoy convencido Esto es una opinión mía Que está claro Que la relación del número Está directamente enlazada Con el número de los regalos Jesús ha dicho Y no lo conocía Un detalle muy curioso Lo del libro de Seth La verdad es que me ha parecido Fascinante como noticia Sobre todo por el contenido De lo que es El cuarto regalo Regalarle un libro a un niño Y además Qué bonito Además en la época En la que se desarrolla La historia Pero que no deja ser curioso Que yo Vamos yo creo que La relación es directa Si se determina Que los magos son tres Por sin cierre razón De que lo que sí que se dice Pues en Lucas por ejemplo Es que los regalos son tres Famoso oro El incenso y la mirra Si se les asignan Ya nombres Que no son exactamente Melchor, Gaspar y Baltasar Pero que bueno Que tienen una ligera Una ligera semejanza De hecho En el siglo VII La primera transcripción De sus nombres Que aparece Los llamaban Vicisarea, Melichor y Gazaspa Y se los clasificaba La ofrenda política Y eso es una característica Típica de los pueblos del Este O sea que Se puede decir Se puede Por lo menos Buscar esa hipótesis Que venían más o menos A pactar con el nuevo líder A presentar al nuevo líder Como tienen ahora Sus credenciales Así de claro Así de claro Bueno, fijaros que Una de las referencias Más antiguas Sobre esa pregunta Que acaba de formular Juan Sobre si fueron reyes Pues es algo Que se ha debatido muchísimo Porque ahora se da Por establecido Y como algo Que nadie discute Pero en las primeras pinturas De los cristianos Las que aparecen En concreto En las catacumbas Catatumbas Uy, perdón Las catacumbas De Santa Priscila Inicios del siglo II Aproximadamente Ahí se les está representando No como magos Ni como reyes Sino como nobles persas O sea, son nobles persas Y con el atuendo persa Por lo tanto Lo que sean persas Es lógico ¿Por qué? Porque si San Mateo En el capítulo II Ya estaba diciendo Que procedían de oriente Pues el único lugar así Que por la época Se podía suponer Que tenían grandes riquezas Y que vestían Con grandes ropajes Y que venían Con un gran séquito De personas Eran persas Pero claro Aquí se entronca también Con toda una tradición hermética Una sociedad Que dice que Preservaba un poco Todo el conocimiento sagrado De una hermandad Una hermandad subterránea Y eso Entroncaría con Lo de Sambala Que también en algún caso Hemos comentado De hecho hay Tantidad de investigadores Entre ellos unos jesuitas Como era el padre Nestefan Cacela Y Johannes Cabral Que ya decía Que la procedencia De estos supuestos reyes Al ser de oriente No era Persia exactamente Sino que era Sambala Y ¿Dónde lo ubicaban? Ellos lo ubicaban En el norte de Bután Pero Si es muy representativo Que todos Los que son los reyes Aparte de presentar Sus credenciales Al nuevo rey Que había nacido También Hay una cierta Consideración En pensar Que lo que Le estaban transmitiendo Era también Una tradición Iniciática Procedente de oriente Para que Jesús El niño Que había nacido Y que por supuesto Era el heredero De esa tradición Pues tuviera Todo tipo De mensajes De mensajes Por un lado externos Como eran los regalos Y por otro lado Los mensajes Iniciáticos Que son los que luego Se encargó De difundir De su doctrina Por cierto Carlos ¿Qué se le exigía A un mago De hace dos mil años? Bueno Primero depende Que se considerara Hace dos mil años Como mago Que no tiene nada que ver Con lo que ahora llamamos Un mago Un mago Sí El mago era simplemente Una persona Que tenía conocimientos Que los seres humanos Ordinarios No disponían de ellos En general Tener en cuenta Que Aunque nosotros Ahora tenemos Una visión Del imperio romano Hollywood En cierto modo Es una visión Básicamente De las clases altas Hay que tener en cuenta Que más del 85% De la población En el imperio No sabía leer Ni escribir Es decir La tradición Era básicamente De carácter oral Y las culturas De las que procedían Eran culturas De las que Malamente se llamarían En el siglo XIX Primitivas Y que Jesús utiliza Esa palabra tan bonita Que es culturas de tradición Eran culturas que se basaban En lo que De padres a hijos Se transmitía Sobre el conocimiento Del mundo Hay que tener en cuenta Que también La diferencia De lo que podría creer Muchas personas ahora El mundo Del imperio romano En el siglo I Era enormemente Cosmopolita Es decir Había un gran movimiento De gente Mucho más Que lo que hubo En la Edad Media Incluso en cierto modo No tanto como ahora Obviamente Pero la verdad Es que era un mundo Muy en movimiento Donde además En Judea Que era una intersección De caminos Desde Egipto Hacia Siria Y además Una de las puertas De entrada de Oriente Porque se encontraba Entre los antiguos puertos De Fenicia Y Egipto Estaban muy acostumbrados A ver gente de fuera El concepto de mago Tal y como lo quiere expresar Mateo Magos del Este Es lo que nosotros Podemos entender Por personas Que tenían conocimientos Ocultos Exactamente es eso Tener en cuenta Que nadie habla En ninguno de los evangelios De Reyes Como hemos dicho Hasta el siglo VI Y es porque entonces Ya es la iglesia cristiana Consolidada La que decía Hacer una utilización Político-simbólica De la presencia De los tres enviados Que vienen de Oriente Ante Jesús Pero a mí me hace Mucho más interesante La forma en que lo trata Mateo Es decir Los magos Son eso Personas que tienen Un saber oculto Y que vienen del Este Y vienen del Este A ver a Jesús Porque saben que es el Hijo de Dios Es decir Hay una relación directa Y eso es muy interesante Porque además se añade Un elemento más Del cual Bueno Un poquito hablamos En el programa Especial de Noche Buenas Que es que había una estrella Sí La noticia circula Por eso que tú decías Es el trasigo de la población ¿No? Seguramente lleva los rumores Y la estrella que les guía O las estrellas O las estrellas Vamos a ver Aquí esa estrella Que guía a los magos del Oriente Jesús Bueno Claro Por supuesto Una estrella controvertida Y Se movía muy bien De muchísimas interpretaciones Se movía muy bien En su idea Apuntamos que A lo mejor Más de una estrella Era más de una estrella Era más de una luminaria Pero bueno No vamos a entrar ahí Si eran dos, tres Si vamos a entrar un poco En lo que es la naturaleza De la estrella de Belén ¿Un fenómeno prodigioso, Jesús? Desde luego Era un fenómeno extraño Es un fenómeno No conocido en la época Porque si no No hubiera sido destacado De la forma que fue destacado Cuando digo extraño No quiere decir Que no sea explicable Ahí entra la tesis De la conjunción planetaria O puede entrar La tesis de la supernova En todo caso Son fenómenos Anómalos Desde el punto de vista Astronómico Y por lo tanto Hay que destacarlos Vamos a descartar un poco El que fuera un ovni Que también tiene Muchísimos defensores Pero sí quiero apuntar Una opinión Que me parece representativa Porque procede De un padre de la iglesia Y del siglo II Son de las primeras opiniones Que hubo sobre la naturaleza De la estrella de Belén Y lo dijo Orígenes de Alejandría Ya ves que Un padre de la iglesia Y muy reputado Por las opiniones Bueno pues él comentaba Él decía textualmente Soy de la opinión De que la estrella Que desapareció a los magos En las tierras de Oriente Fue una estrella distinta Que no tenía nada que ver Con las que nos muestra La bóveda celeste Él Por supuesto Todos sus coetáneos Que tenían Dos dedos de frente Sabían Que aquello era Un fenómeno anómalo Totalmente lo pasa Que se discutía Si era un fenómeno natural Es decir De procedencia Astronómica Incluso astrológica Porque también tuvo Sus defensores O era un fenómeno Totalmente sobrenatural Era un objeto Puesto allí Por Dios Para demostrar Que su hijo Había nacido Con todo el boato Con toda la pompa Y circunstancia Pero fíjate que ya Desde el siglo II Se empieza a discutir Claro Si ahí nos vamos También a esa fuente De información Tan valiosa Como son los evangelios Apócrifos A la que consideramos Que tiene pues Un valor intrínseco Por las épocas En las que fueron escritas Casi todos los evangelios Apócrifos Que merecen Cierto interés Son del siglo II Siglo III Es decir Muy cercanos A la redacción De los propios Evangelios canónicos Y en algunos casos Fueron escritos De forma simultánea Me refiero En la misma época Y ahí Nos dan unos datos Añadidos Que me parecen Muy significativos Por ejemplo En el protovangelio De Santiago Por citar Uno de ellos En su capítulo 21 Habla de una estrella Muy grande Que eclisaba A las demás estrellas Y que precedió A los magos Hasta que llegaron A la gruta Y ojo En este detalle Y se detuvo Por encima De la entrada De la gruta Y más adelante En el capítulo 19 No Más atrás En dos capítulos anteriores Dice Cuando José Va con la partera A la gruta Una nube luminosa Habla de nube luminosa La cubría Está haciendo referencia A la gruta Y la nube Se retiró Apareciendo en la gruta Una luz tan grande Que sus ojos No podían soportarla Esta luz Disminuyó poco a poco Hasta que el niño Apareció Esto es muy interesante Porque Bueno Plantea dos problemas Dos problemas Que a mi Desde siempre me han gustado En primer lugar Ya no es una estrella Son tres Porque habría tres La que les guía La que está Como permanentemente Colocada Encima del portal Indicando El punto exacto Donde Jesús es nacido Y una especie De luz interior Que hace una doble función Si nos creemos Al porto de Evangelio Que haya leído Jesús El trozo Bueno Si lo creemos Vamos a intentar interpretarlo La luz lo que hace Es la función de una cortina Es decir Oculta el nacimiento Si la luz es tan intensa Que nadie puede ver nada Hasta el momento En que Jesús ha nacido Y en el momento En que Jesús ha nacido Se va atenuando Pero mantiene En todo momento Una cierta luminosidad En el lugar La segunda Es la que está Marcando la posición A la que de esa manera Tan sospechosa Designan como nube de luz Y la tercera Es la que le está Marcando el camino A los magos del este Y son las tres Ahí En sentido mago Es mucho más interesante Que en sentido reyes ¿Los magos por cierto Hicieron Carlos El camino juntos? No No, pero tuvieron que juntarse En un momento dado Bueno, vamos a ver Digamos que En principio Ni Mateo Ni Lucas No dicen más Que venían del este Por supuesto No hablan de camellos Ni que uno sea negro Ni nada parecido Lo que sí Lo que sí parece bastante claro Es que llegan juntos Lo cual quiere decir Que aunque aparentemente Sus orígenes son diversos Sí saben dónde van Y en algún punto del camino Confluyen Antes de llegar a Belén ¿Y cuánto duró esta caminata? Diferente Para unos tres meses Probablemente Y para otros menos Porque hay Primero no sabemos El origen exacto Pero vamos a pensar Que la tradición medieval Tuvida razón Que uno Vine era de Arabia Otro de Persia Otro de la India El primero que sale Es el de la India El segundo Era el de Persia Y el tercero El de Arabia Pero los tres confluyen En la llegada En el mismo momento Eso es como si La estrella que les guía Hubiera calculado El tiempo de la trayectoria Del camino por tierra Hasta el lugar del nacimiento Es una historia fascinante En cualquier caso Pues sí, pues sí Porque claro En nuestra tradición En la que tenemos ahora implantada Pues Jesús nace Un 25 de diciembre Y el día 6 de enero Ya están ahí plantados ante él Ya están ahí Ahí es una de las contradicciones Que se da Y que por supuesto No tiene ninguna lógica Procede a donde procedan los magos Porque aparte todo No viajaría en invierno Eso es una cosa Es una cosa Es una cosa Es una cosa San Mateo y San Lucas Dicen que a los 13 días De nacer Jesús Es cuando es visitado Por los magos Es un tiempo Muy corto Para los medios de transporte Que había en aquella época Y mucho más Encima iban en camello Que también está por discutir Si iban en camello No decían nada Por lo tanto Lo de los 13 días Es un número Casi casi simbólico No tiene Demasiada realidad Ya te digo Procedan de proceda Porque 13 días de viaje Eran muy pocos Entonces claro Aquí habría que Especular un poco No parece probable Que llegaran A Belén El día de la natividad O días después O el día de la tifanía El 6 de enero No tiene ninguna Ninguna probabilidad Histórica Ni geográfica Debería llegar Algunos meses después De la purificación De la Virgen Y de la presentación Del niño En el Templo de Jerusalén Que ya sabes que es A los 40 días Eso es lo más Correcto Y no pudo haber sido Antes de la presentación Pues Herodes Habría enterado Es cuando Si es cierto Si es cierto Si es cierto Si es cierto En el Entredicho En otras ocasiones Pues hubiera tomado Cartas en el asunto Así que estaríamos hablando De varios meses Desde que se produce El acontecimiento Hasta que llegan Realmente los reyes magos A ofrecer Sus presentes Lo cual no invalida Para nada El texto evangélico Da igual que fueran 13 días Que fueran 6 meses O 13 semanas O 13 semanas Da igual El hecho es que llega Alguien Ya sabes que incluso Lo de 3 Es algo que se fijó Posteriormente San Mateo habla De varios magos No especifica el número Lo que pasa es que después Cuando se habla De los presentes Como comentaba Carlos Y al ser el incienso El oro y la mirra Pues tenían que ser 3 Pero de una deducción Como muy poco De ser los Holmes Es que es curioso Porque la iglesia En el caso de la tradición De los magos Hizo algo que no ocurrió Con otras tradiciones Que se fueron incorporando Como dijimos El día de Nochebuena Pues bueno Pues simplemente A lo que eran Las fiestas clásicas De la época Y lo que se celebraba De los antiguos ritos paganos Y que fue acogido Por la iglesia Y es que los reyes Son materializados Cuando ellos son materializados Es que es una leyenda O una tradición Que no solamente se queda En lo mítico Sino que pasa Hasta el extremo De que se convierten En seres reales Hasta el extremo Que quedan reliquias Esas reliquias Que en principio Son llevadas Me parece que a Milán Sí, a Milán Al principio Para luego A partir del siglo XII Durante la guerra De investiduras Los alemanes Lo llevaron a esta colonia Donde se supone Que reposan todavía Hoy en día Pero fíjate en el detalle Los conviertes en seres reales Físicamente De todas formas Supongo que la llegada De tres personajes Están insignes A Belén Debe ser un acontecimiento ¿No? Se enteraría Todas las autoridades De todo el mundo Estaría al tanto Que querían salir También las recibidas No, porque no eran reyes O sea, simplemente Llegaron Y bueno Pues tres más ¿No? Claro, no Vamos Primero no hay una No hay una tradición Escrita comprobada De cómo se produjo Lo que sí que parece claro Tanto por los evangelios canónicos Como por los otros Es que sí hubo Una cierta peregrinación Para ver al Mesías Que había nacido Lo que pasa Que el caso De los tres magos Del este Es totalmente diferente Porque mete un factor distinto Y es que son Personalidades ilustres Que vienen del extranjero Yo me acuerdo Leyendo el libro De las maravillas ¿Verdad Jesús? De Marco Polo Que aseguró Haber visto a los magos Y que seguían todavía intactos Que dice Tenían el pelo El pelo intacto Claro Eso es lo que le da Credibilidad posterior Estamos hablando ya De tradiciones medievales Da credibilidad A toda la historia No te fíes mucho De Marco Polo No, no te fíes A pesar de que Dio datos muy interesantes Lo que pasa es que Ahí está Donde está el trigo Y la paja Para poder discernir Incluso La vez que se ha dudado Que realmente estuvo en la China Porque bueno El que no hablara Por ejemplo De la gran muralla china Pues era bastante significativo De alguien que no podía estar Físicamente allí Pero por otra parte Sí dio datos Sobre epidemias Calamidades Catástrofes Que solo podía saber Alguien que hubiera estado allí Pero bueno Eso es algo Que quedará ahí En la duda Y mucho más Cuando él no fue El que escribió Directamente el libro Sino que fue Su amiguete En plena cárcel Con lo cual Y muchos años después Tendría mucha memoria Pero la memoria Queda distorsionada Cuando pasan tantos años Pero sí Pero sí es un dato Muy considerable Eso de que aparezca Pues casi casi De sopetón Las reliquias De los reyes magos Bueno Eso sí que Da como ese punto De credibilidad Es lo mismo que pasa Con otras reliquias De santos Donde dice Ah que no pensáis Que esto es cierto Pues ahí tienen Las reliquias De San Epifanio Para demostrar Que es cierto Lo que no eran ciertas Eran las reliquias en sí Porque estaban Totalmente asignadas De una forma Caprichosa Pero lo de los reyes magos Ya era otra historia Porque fueron hallados En la iglesia De San Eustaquio La gente aceptó Perfectamente Que esos tres cuerpos Correspondieran A los reyes magos Y se depositan Más tarde En la iglesia De San Jorge De Milán A partir de ahí Ya sabes que Durante muchísimos siglos Son venerados Estos cuerpos Además estaban incorruptos Y eso fomentó Muchísimo más La fe que podía existir Alrededor de los reyes magos Pero Eso ¿Cómo llegaron allí? Porque aparecen De una forma súbita Bueno La tradición Que no la historia Habla de que En el siglo IV Santa Elena La madre de Constantino Que tantas reliquias Sacó de Tierra Santa Pues encontró Como no También los cuerpos De los reyes magos Y se los lleva A Constantinopla Allí Es cuando Reinando el emperador Manuel Un religioso griego Que se llamaba Iustorpio Pues Recién elegido Obispo de Milán Se encarga De llevar estos cuerpos A Milán Para Que allí Se han depositado Yo digo Que eso es lo que Dice la tradición Lo cierto Es que en Milán Se encuentra allí Con unos Cadáveres Con unos Cuerpos Incorruptos Al que se les asocia Directamente Que Que pertenecen A los reyes magos Tal cual Y eso es lo que Después del culto De Milán Lo que decía Carlos Después del siglo XII Es cuando ya llegan A Colonia Alemania Y ahí es donde Todavía se pueden Venerar Porque supuestamente Estarían esa reliquia Que no fueron cambiadas Porque sabes que Fueron cambiadas En el camino Sí, sí Yo estuve allí En Colonia Y desde luego Allí Todo el mundo Dice No, no Es que están aquí Son estos Además cuando Bombardearon la ciudad No tocaron la catedral Tuve una suerte La catedral de Colonia Se salvó Porque la ciudad Fue prácticamente No quedó nada Yo creo que De las ciudades alemanas Yo creo que De las que no me gustó Me parece feísimo Menos Y es por eso Porque no quedó nada Pero solo quedó la catedral Sí, sí, sí Fue una cosa De una especie de milagro Ahí porque protegió La tumba de los De los magos De los magos Qué bonito, qué bonito Bueno, pues hoy hemos averiguado Muchas más cosas Sobre el misterio De los reyes magos Porque sigue siendo Un misterio Y a lo mejor Eso es lo que hace Más atractivo Todas estas historias Que proponemos Yo lo que espero Es que se cumplan Vuestros sueños Y que os traigan Todo lo que pidáis ¿Tú qué vas a pedir Jesús? ¿Qué voy a pedir? Pues mira Voy a pedir Sobre todo Algo que puede sonar Cursi Pero que para mí no lo es Voy a pedir Que sea un poco más de amor Un poco más de amor Más de amor para todos Y por supuesto Para uno mismo Porque en la medida que tienes Puedes dar a los demás ¿Y tú qué vas a pedir todos? Me parece muy bonito Lo que ha dicho Jesús Yo creo que Va a ser un buen año Así que lo que pido Es que lo sea para todo el mundo Muy bien Porque esto tiene buena pinta Es de otra picuga Sí, el 2002 va a ser un buen año Vamos a sumarnos todos A la propuesta de Jesús Y vamos a añadir Si os parece Que se fomente la amistad Entre los pueblos Y entre las gentes Que seamos amigos Es más importante De lo que parece La amistad es fundamental Bueno, pues hasta aquí Nuestro monográfico De cada año Dedicado a los Reyes Magos A la estrella también Y al roscón de Reyes Nos hemos comido Un roscón salosísimo Gracias Jesús Gracias Carlos El domingo la tertulia Muy bien Hasta el domingo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video